Agentes de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato lograron la detención del líder de una banda criminal que habría participado en la ejecución de ocho personas en un palenque del municipio de Purísima de Bustos, Guanajuato, la semana pasada. En ese hecho resultaron más de 15 personas lesionadas. Se trata de Santiago N., alias, El Chago, quien está involucrado en diferentes hechos violentos, entre ellos el homicidio de una familia de cinco integrantes en febrero del 2017. Con la detención de este sujeto se identificaron a ocho de sus cómplices de los cuales se reveló su identidad para que la ciudadanía los identifique y se pueda dar con su paradero. El líder de esta banda enfrentará cargos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.